Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío The Boss, vamos a hablar del capítulo 83 que veremos que será el próximo desafío a muerte donde se enfrentarán Tarzán y Juan Pablo. Bueno señores, les cuento que para este desafío primero hablemos un poquito de lo que pasó en el capítulo anterior y es que Beta perdió porque Zeta tuvo una caída. Los participantes estaban muy emocionados porque iban a ver a sus familiares que fueron hasta las graderías a verlos concursar, a verlos competir. Además de eso, pues los que ganaron fueron Alpha y estuvieron con sus familiares en la casa muy contentos. Yo quiero saber a ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios, quién creen que ganará en la próxima prueba de desafío a muerte. Comenten por supuesto. Gracias. 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 Gracias.